Superar a la Asociación Folclórica Glorias de Oro de la Ciudad de Huancayo porque los dos están en busca de la clasificación y ahora sí, damas y caballeros, para buscar su clasificación a la siguiente etapa y dejar en camino a su contrincante en vuelta ballena, en 12.024, señoras y señores, damas y caballeros el desplazamiento de los huancas, aquí están las huancainas y los huancainos esto es nuestro folclor, damas y caballeros, para el Perú, América y el mundo y el tambo lo vive y en el escenario de la competencia, en el decimosexto concurso huayas huayas de mañana, en 2024 voy a presentar damas y caballeros en esta gran final, finalísima aquí está la sociedad folclórica, la internacional huancachío ¡Queisseía, que no luna es tuya! ¡Queisseía y alive! ¡Queisse18! ¡Queisseía y Ölgóras! ¡Queisse! 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 ¿Queisseía y Ayoteca María ¡Gracias! 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 Recién pasé su presentación San Cristóbal de Guayucachi y se va enfrentar a 8 listas. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!